La bailaora saravaras que visitaba Coín el pasado día 15 de agosto para amadrinar la subasta del mejor tomate huevo de toro, se llevó a la puja al alcanzar la cifra récord de 3.700 euros por el lote del mejor tomate de esta variedad, cultivado al aire libre en nuestra comarca. Como cada año, el tomate subastado fue elegido tras ser evaluado por un prestigioso jurado en el concurso celebrado a lo largo de la mañana en el Parque de San Agustín. Un total de 21 lotes de tomates concurrieron al acertamen para someterse a esta cata dirigida por Paco García, director del restaurante El Lago, con estrella Michelin. Tras el fallo del jurado se desarrolló esta subasta, que estuvo muy reñida y que supuso un nuevo máximo en la reciente historia de este evento que tanta repercusión mediática tiene. La madrina del acto, Sara Varas, que llegaba a Coín para conocer de primera mano esta fiesta, se llevó esa puja finalmente, como decimos, por una cantidad que hasta ahora no se había dado. 3.700 euros y se mostraba así de satisfecha por su participación en este acto y porque esa cantidad por la que se ha llevado el lote irá destinada a fines benéficos. La verdad que me encanta estar aquí. Vengo a través de mi amigo Pablito, que hablaba de esto de una manera muy bonita y la verdad que, mira que él es lindo y todo, porque se ha quedado corto, porque es una pasada. Todo lo mismo que pasa con esto, como lo natural, como lo que, claro, la tierra, el agua, el, ¿sabe? Algo tan importante como eso. Y la verdad que viendo además los tomates y las frutas y las verduras, todo lo que es, es una cosa bestial. Hemos visto que estaba incluso tiempo a probar alguna fresa, algo de la huerta. Una fresa sí me he comido, reconozco, pero ahora me voy a comer un tomate. Ahora cuando termine lo voy a partir por la mitad, le voy a echar sal y a bocadita. El aspecto de luego llama eso. Y después también es muy interesante todo el equipo de lo del Alzheimer, que están cambiando de lugar y que eso, pues yo creo que siempre es muy importante poder estar ahí, ¿no? El mejor tomate fue presentado por José Mena Santos, productor local, que un año más concursaba con una selección de sus tomates y que volvió a recibir el reconocimiento de los expertos, como ya ha ocurrido en ediciones anteriores. Todo un reconocimiento a su trabajo. Bastante orgulloso, con cuatro o cinco años ya consecutivos, bien segundo o primer premio y vaya, muy contento, muy contento. Te preguntamos siempre, no sé si hay un secreto, evidentemente la tierra es fundamental, pero hay algo más que vosotros hacéis, que cuando viene nada más un jurado muy cualificado, hay dos estrellas Michelin en ese jurado, o sea, gente que provee el tomate a conciencia y dicen, el de esta familia es el mejor. Pues nada, se trata igual, todos los años igual, no hay ni una cosa más ni una cosa menos y ya está, su estiércol, su agua, su azufre y para de contar. ¿De qué te parece este auge que ha tomado de nuevo el tomate con esta marca de huevo de toron, que es el tomate, imagino que habéis cultivado toda la vida? Voy a muchas ciudades y esto y lo otro y se suena ya mucho, mucho, no aquí en Andalucía solo, Madrid, Galicia, en Bilbao me lo dijeron hace poco que estuvimos y vaya, va a cada vez más. Es importante además esto, que gente como Sara Vara, muy conocida, La Puja, que esto al final tendrá su repercusión en medio, son 3.700 euros, es una cantidad muy vistosa, todo esto contribuye a eso precisamente. Exacto, sí, mucho, mucho. Los beneficios de la subasta se destinan como siempre a íntegramente acciones benéficas para la Asociación de AFA-Coal de Familiares de Alzheimer de Coín. Tanto el alcalde de nuestro municipio, Francisco Santos, como el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, coincidieron en destacar la importancia de esta cita anual con la agricultura y la gastronomía de la comarca del Guadalhorce, que pone en valor uno de los elementos patrimoniales más importantes de Coín y de su comarca. La segunda gran industria de la provincia, que tenemos que, desde la Diputación, y lo estamos haciendo, que potenciar y ayudar, primero el turismo, evidentemente, pero el sector agroalimentario tiene muchísima fuerza, y más en el Valle de Guadalhorce, en Coín, en la comarca de la Axarquía, de la que yo soy, el sector de los subtropicales, y esa segunda industria se tiene que hacer cada vez más fuerte, más potente y más visible, y complementa mucho al sector turístico, porque el sector turístico, el sector agroalimentario, lo que es la gastronomía, es importantísimo a la hora de decidir un destino turístico, y al final, el buen comer es fundamental a la hora, y está testado e investigado por Turismo Costa del Sol, que es un factor muy relevante a la hora de elegir un destino de vacaciones. Como bien saben todos los ciudadanos de Coín, desde el año 2011, la apuesta del equipo de gobierno ha sido importante, en cuanto al sector agroalimentario, pero ese resultado que hemos conseguido, no podría haber sido tan positivo, sin la ayuda tan importante de la Diputación Provincial de Málaga, yo quiero aprovechar, ya que está aquí el presidente de Diputación, Francisco Salado, para darle las gracias, hay que tener en cuenta que esa ayuda de la Diputación Provincial de Málaga, y que las inversiones más importantes han sido, aparte de lo que es crear esa marca de sabor a Málaga, que ha dado tantos buenos frutos en nuestra provincia, es también con esa construcción del mercado de productos locales, sabor a Málaga en Coín, y que posibilita que todos los agricultores puedan llevar sus productos directamente desde la huerta, directamente al consumidor, todos los domingos, no de todo el año. Yo creo que ese ha sido el mejor escaparate que ha tenido el producto de la huerta coineña, y que al final, a partir de ahí, todo esto que organizamos este día 15 de agosto, es un día más, un día más de publicidad, un día más de promoción, y que al final, bueno, también, como no, tenemos una base, una base que es el producto de la huerta coineña, que tiene un nivel, una calidad, yo creo que es espectacular, yo creo que no hay muchos productos, a lo largo de toda España, que tengan la calidad del producto de la huerta coineña. Gracias.